Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Candy Rodríguez aquí de Visit Lake Charles, la organización oficial de mercadeo de destinos para Lake Charles y el suroeste de Luciana. Es la única organización en el suroeste de Luciana que ofrece promoción y educación para la industria turística. Yo soy la directora de comunicaciones y ahora la presentadora de nuestro nuevo podcast, Visita Lake Charles, las voces de Luciana, donde hablamos con gente hispana, latinos, que han hecho Lake Charles su casa, su hogar, su home. Primero les voy a contar poquito de mí. Soy originaria del centro de California, nacida de dos padres mexicanos, orgullosamente los dos de Guanajuato, México. Mi papá es de Dolores Hidalgo y mi mamá es de Moroleón. Ellos se conocieron en California, eran vecinos y solamente tuvieron a mí. Soy hija única. Después nos mudamos a Texas cuando era jovencita, específicamente a Anahuac, un pequeño pueblo cerca de Houston con una población de menos de dos mil personas. Era realmente en ese tiempo un shock, pero ahora es algo que no cambiaría por el mundo. Soy chicana con raíces en California y influencia de Texas. Para mí hablar el español es muy importante y es por eso que cada oportunidad que tengo para hacerlo, lo hago. Ya sea en un restaurante o un negocio o la señora que está atrás de mí en la fila en el súper. A mí, si yo puedo hablar en español, yo lo hago. Para mí, ser bilingüe es un súper poder. Les cuento eso porque necesito ser honesta. A lo largo de los años, he perdido un poco del español. Es verdad lo que dicen. Si no lo usas, lo pierdes. Les pido que me tengan paciencia con el podcast porque a lo mejor yo digo, podrán oír algo que digan, ella no lo pronunció bien. Pero miren, la razón que yo quería hacer este podcast es porque quería crear algo especial para la gente que habla español. Algo que abre las puertas a nuestro destino para ustedes que a lo mejor nunca han escuchado de Lake Charles o el suroeste de Luciana. Es un lugar mágico. Es un lugar increíble. Lo conocen como el parque de diversiones de Luciana o como le dicen en inglés, Louisiana's Playground. Porque de veras es un parque de diversiones donde de los niños hasta los adultos pueden hacer todo y divertirse y disfrutar. Si vives, por ejemplo, en ciudades como Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Lafayette, New Orleans, Streetport. Este es el lugar perfecto para que visites y disfrutes de lo que le llaman Southern Hospitality o la hospitalidad sureña, hospitalidad del sur. Es única y es algo que no sé cómo compararlo porque es natural, viene del corazón con la gente aquí. Y es algo que tienes que experimentar tú mismo. Este destino es famoso por su cultura Cajun y Creole. Aquí en Lake Charles hay una cultura única por explorar. Desde la comida y los festivales hasta la belleza de la naturaleza y el lenguaje. Y hablando de lenguaje, les voy a contar de algunas frases y les voy a contar qué significa algunas palabras que a lo mejor escuchen durante el podcast o cuando vengan a visitarnos. Empezando con la palabra Cajun, que a veces algunos los escuchan en español como cajón. He oído que gente dice cajón, pero la palabra Cajun viene de la palabra Aquiviano o Acadian. Y esas son las personas o descendientes de canadenses franceses que vinieron aquí a Luciana hace muchísimos años. Muchos de ellos viven en la zona o la área sur del estado. También tenemos a la gente Creole. O a lo mejor en español lo han escuchado como Creole. Y esa cultura describe a las personas con raíces francesas, africanas, indígenas, españolas. Esos son la gente Creole o Creole. Estas dos culturas de Cajun y Creole son muy ricas en su cocina y en sus tradiciones únicas. Hablando de comida, les quiero contar de algunos platillos típicos que si vienen a visitar pueden comer aquí o van a escuchar nosotros hablar durante el podcast de estos platillos. Empezando con el gumbo. El gumbo es como para mí una sopa, un guiso con carne y salchicha o con mariscos que ya viene siendo el cangrejo, el camarón y el crawfish. Ahorita les cuento del crawfish. Y este platillo de gumbo es como le digo como una sopa. Viene con arroz blanco, le agregan el arroz blanco. Y aquí, especialmente en el suroeste de Luciana, hay discusión que si sí, que si no, lo presentan y te lo dan con ensalada de papa. Con un lado de ensalada de papa. Y esa ensalada de papa normalmente aquí en el suroeste de Luciana está hecha con mostaza. Y entonces a lo mejor estás pensando, pues, ¿qué hago con eso, verdad? Porque si me estás diciendo que el gumbo, que puede ser de chalchicha y pollo, o puede ser de mariscos y viene con arroz blanco, ¿qué hago con la salsa de papa? Bueno, aquí en el suroeste de Luciana les gusta tomar una cucharada de esa ensalada de papa, mezclarlo con el gumbo, ¿verdad? Con la sopita del gumbo y agarrar poquito del gumbo y a la boca y a comérselo. Es lo que le gusta a la gente hacer aquí. No a toda la gente, pero mucha gente local que yo he conocido que son de aquí, les encanta hacerlo y comérselo así. A mucha gente le gusta nada más tomar cucharada, meterlo poquito, cómetelo a otra gente. Yo he visto que le echan todo el lado de ensalada de papa a su platillo de gumbo. También, como les dije, crawfish. Crawfish es, yo digo, el pariente chiquito de langosta porque de veras se ven como langostas, pero son bien chiquitas. Y esos crawfish crecen aquí en Luciana. Aquí en Luciana somos conocidos por el arroz. Hay mucho arroz y cuando no están creciendo el arroz, cuando ya no es la temporada, sigue la temporada de crawfish. En esa misma área donde crecen el arroz, lo cambian y lo usan para el crawfish porque estos crawfish crecen y existen en la tierra y hacen pozos y ahí es donde viven. La temporada de crawfish es del invierno a principios de primavera y durante ese tiempo sacan estos crawfish, los irven con bastantes especies, condumentos, sazón, llámale como quieras y quedan deliciosos. Ya que vengan a visitar, la gente local les enseña los pasos que deben tomar porque sí hay una manera específicamente para comerse y sacarle la carnita a los crawfish. Jambalaya es un plato de arroz con diferentes carnes, salchichas y especies. También tenemos lo que se llama buré que viene como enrollado como si fuera una chalchicha, pero no es todo carne. Adentro es una mezcla de arroz, carnes, normalmente puerco y especies y ese también queda riquísimo. A veces le agregan queso pepper jack, el queso que pica, pero ustedes les pueden preguntar que quieren uno que no pica o quieren uno que sí pica. Todos están muy buenos. Estos platillos no nomás son deliciosos, también reflejan la mezcla de nuestras culturas aquí en esta región de Luciana. Hablando de festivales, Mardi Gras es una celebración enorme que ocurre antes de la cuaresma. Mardi Gras, que la frase es francés, Marty significa martes, Gras significa gordo. Y entonces la frase quiere decir martes gordo y en inglés le llaman That Tuesday. Ese es el mero mero día de Mardi Gras, pero también como crawfish tiene una temporada. Normalmente empieza en enero cuando marca el fin de navidad y comienza la temporada de carnaval aquí en Luciana. El martes gordo normalmente cae en un día en febrero o marzo y en este año que se viene, el 2025, el martes gordo va a tomar a cabo en marzo. Mardi Gras tiene una conexión a la religión católica y entonces el martes gordo siempre cae el día antes del miércoles de ceniza. Y entonces durante Mardi Gras en Lake Charles verás desfiles llenos de carrozas, disfraces y las famosas cuentas de carnaval o collares que la gente lanza desde las carrozas al público. Es una fiesta que de veras no te quieres perder y eso nomás es algo de lo que puedes experimentar aquí en el suroeste de Luciana. Así que no te lo pierdas, escucha, mira y espero verte muy pronto aquí en Lake Charles. Para obtener más información sobre Lake Charles o el suroeste de Luciana, visita nuestra página web www.visitlakecharles.org diagonal las voces y haz clic en la esquina superior derecha para cambiar el idioma del inglés a español. También puedes ver este podcast en nuestro YouTube, solamente busca, visita Lake Charles, las voces de Luciana. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Te vemos pronto.